hola hola chicos como están bienvenidos un día más aquí a su canal y como pudieron ver en el título del vídeo hoy nos toca un videito de compras acumuladas les quiero comentar que no son muchas pero hay varias que tienen descuento y también chicos si ven como algo extraño es que me quitaron la placa y ahora me pusieron unas ligas es por si me ven algo extraño en los dientes les aviso de una vez bueno vamos a comenzar les quiero comentar que en prichos no han llegado todas las colecciones yo no sé por qué ni siquiera la de año nuevo ha llegado no ha llegado la de una que es para viajar no me acuerdo cómo se llama esa colección tampoco ha llegado ni la última donde sale un narval que es una ballenita como unicornio tampoco ha llegado no sé por qué y en esta ocasión la chica que siempre atiende ahí en el prichos pues no estaba entonces no le pude como preguntar de cuando llegaba lo único que hay sigue siendo lo de navidad pero lo único que pude encontrar como de otra colección y ahí medio rumba y como unas tres cositas a lo mejor si ustedes vieron el vídeo anterior del recorrido había muy pocas cosas de little fox siguen habiendo las mismas excepto una cosa que llegó y se las voy a enseñar bueno más bien son dos cositas creo sí son dos cositas es que vamos a comenzar una de las primeras cosas fue este esta agenda yo agarré la de suculentas porque la verdad me gustó mucho cualquiera me había gustado la de zen la de lugares por el mundo y la de suculentas me encantaron todas la verdad no puede decidirme por cuál esta es una agenda muy muy pequeñita vean mi mano es pequeña y vean esto está prácticamente de mi mano es de bolsillo es una agenda que trae dos años 2020 y 2021 la parte de adentro viene así que es donde pone una nuestra nuestra información y viene con imágenes de suculentas y este es el espacio muy muy pequeñito que viene y vean bien aquí otra suculenta y quiero que observen el marco ya vieron trae suculentas en la parte de aquí y en la parte de acá está bastante bonito también trae bien las suculentas en la parte de abajo y ya hasta lo último hasta lo último trae el directorio es de estas agendas rápidas que puedes que puedas escribir pequeñitas cositas así no muy como una gran agenda sino para resaltar lo más importante solamente por el tamaño la verdad que vale mucho la pena yo lo compré para por mientras que encuentro la agenda 2020 que voy a utilizar entonces pues por mientras utilizaré esta y me gustó mucho la verdad por 18 90 pues vale bastante la pena la portada es bastante delgada pero no puede forrar con papel contact y se solucionó el problema para las personitas que no saben a dónde queda prichos prichos es una tienda que todos sus artículos tienen un solo costo es de 18 90 y éstas se encuentran en las tiendas de walmart y bodega horrera y se encuentran prácticamente en frente de las cajas por si ustedes no sabían pero siguiendo con esas cositas de prichos si ven que me hago para acá es que saben que aquí tengo las cositas de esta colección de little fox llegó este espejo la verdad es que no había llegado y por lo que veo aquí hay una en color naranja y en esta ocasión nada más encontré este y está bastante bonito es pequeñito pesa un poco vamos a abrirlo dice espejo plano doble no sé qué tal funciones y sea de los espejos como que de forma luego en verdad sean sea este cristal más de espejo no sea del que simplemente es como una laminita y simula ser espejo viene pegado esta cosita bien ni también pegada hay que pegarla bien y esto es plástico plástico duro es como de gomita y se abre de esta aquí tienen vamos a abrirlo se abre fácilmente es así y se ve así miren como ustedes pueden ver tiene dos espejos y uno tiene aumento en el que está de este lado y en donde tiene la figurita de little fox es el normal si es un espejo real bien y la verdad es que vale bastante la pena por 18 90 yo lo compré porque voy a salir de viaje entonces no tengo un espejito y se me hizo práctico y está bonito la verdad no más hay que tener cuidado con el zorrito para que pegarlo bien y no se nos vaya a estar despegando de todos modos está bonito si se despega se lo puede volver a pegar o ya le pone uno alguna otra decoración vale bastante la pena y no vienen las medidas no no vienen las medidas de esta misma colección encontré este pequeño moderito vean está súper súper bonito me encantó había en este color y en color naranja la verdad es que a mí me gustó más este aquí dice cartera trae esta plumita y trae los diseños de la carita del zorrito me gustó más sobre todo el color porque el estampado de la otra me había gustado más porque traía solamente las plumitas y las flechitas y creo que trae un mandala y cosas así entonces la verdad es que me gustó bastante y viene de esta manera por dentro este no nos deja ver la plumita es un material de plástico para la parte de adentro es que si se derrama o se moja no creo que se nos moja aquí el dinerito o lo que vayamos a guardar y yo en esta ocasión no compré por lo que les comenté que me tengo que cambiar las ligas y no tengo en qué guardarlas entonces me hizo práctico bonito y meter aquí mis ligas está un poco grande pero la verdad es que vale la pena me gustó y ahí vean esto me encantó trae una pluma las dos traen pluma el otro modelo también es que ustedes tengan cuidado si ustedes la ven revisen por favor que traiga la pluma y vale la pena la verdad me encantó es pequeño igual les muestro mi mano es algo pequeña y vean está casi casi del tamaño de mi mano miren es así ya vieron está bonito la verdad me encantó los cerritos vienen en tono rosa y fiusa 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 como le dicen ustedes la verdad es que y blanco me gustó bastante y algo básico que siempre está en prichos solamente que en esta ocasión en mi prichos no había llegado este aroma que es de almendras es un jabón para manos la verdad es que estos jabones para manos me encantan de prichos son bastante económicos y me gustan bastante entonces compré este para probarlo no sé en realidad qué tan bien huela huele rico almendras la verdad y este y por eso lo compré entonces estos fueron los únicos artículos que compré en prichos pasando a walmart les quiero comentar que hay muchísimas ofertas sobre todo en ropa y en uno que otro artículo de belleza que es con lo que vamos a comenzar porque quiero dejar hasta lo último lo más económico que he encontrado sobre todo en ropa y quiero comentarles que encontré este labial lo acabo de abrir porque trae de sus empaques que son imposibles de abrir casi casi es de esta marca ahí lo pueden ver es cover girl el tono es 400 diga 240 es un color nude vamos a ver cómo pinta es de esta manera ya pueden ver y vamos a ver es bastante bajito y cremosito la verdad que queda brillosito me gustó bastante huele súper rico huele como a algo dulcito huele rico dulcecito así me gustó mucho vean qué bonito está como algo así bajito sencillito y no les dije esto me costó 10 pesos ya estaba en rebaja se los vuelvo a mostrar por si ustedes lo quieren si lo encuentran fíjense bien cuesta 10 pesos y también chicos les quiero recordar que estas compras la realicé esta semana es que todavía pueden encontrar todos estos descuentos miren qué hermoso labial es de la marca l'oreal es el tono 210 aquí está y es este modelo ya vieron y adivinen cuánto cuánto me costó me costó simplemente 5 pesos pueden creer estos 5 pesos viene de esa manera igual lo acabo de abrir y viene así la varita y por dentro pues ya saben viene de esta manera vamos a ver qué tal pinta se desliza bastante bien se parece un poco al anterior solamente que el otro tiene unos tonos unos subtonos rosas y éste tiene unos tonos café en de café y rosita como pueden ver éste tiene subtonos totalmente rosas éste están entre cafecitos ya vieron pero siguen siendo de la gama nude les recuerdo que es el 210 está bastante bien y sólo cuesta 5 pesos es que por favor fíjense se los vuelvo a dejar y cuesta solamente 5 pesitos la verdad es que no sé cuál es su costo real pero ha de costar más de 100 pesos a lo mejor pero cuesta sólo 5 pesitos y de esta misma línea igual de l'oreal que acabo de destapar como les comentaba este es el 209 este se ve un poquito más café de las gamas más cafés y vamos a ver igual viene con la pin la pinzita le estaba diciendo verdad la varita de esta manera vamos a ver qué tal pinta si vieron que se movieron un poquito es que ya saben que pequeñito se acaba de juntar al tripié y los movió bueno viene de esta manera el color es un tono tiene muchísimo más un subtono café se dan cuenta compra con una degradación de colores un nude entre el más rosita a los que tienen subtonos cafés huelen igual de una manera algo rico como un dulce y me encantaron y este también me costó 5 pesos les quiero comentar que solamente hay estos modelos estos modelos estos tonos estos tonos de labial no hay más estos dos son los que cuestan 5 pesitos entonces se los recomiendo la verdad l'oreal es bastante bueno y huele riquísimo se los jugó huele riquísimo vamos a limpiarnos para no manchar la ropa me encantaron vale mucho la pena y siguiendo con la ropa les quiero comentar que encontré esta playera que va a ser para regalo su precio original eran 178 y tiene una segunda rebaja que realmente vamos a ver de cuánto era de 120 vean aquí su primera rebaja fue 120 03 y la siguiente etiquetita fue de 60 03 le volvieron a poner pero yo creo que se equivocaron y debería debió de haber sido 02 entonces ésta me costó 60 pesos es una playera para hacer ejercicio blanca de una tela bastante bastante suavecita miren aquí pueden ver y esto está como terciopelado la verdad es que me encantó está bastante suavecita es de bastante buena calidad es de esta marca y aquí tiene el gusto de la marca también y en la parte de acá a ver dónde está aquí en la parte de acá y viene con unas costuras en la parte de atrás aquí y la verdad es que sale muy buena de esta marca que si las ven la verdad es que precio normal tampoco está excesivamente caro porque ya saben que la ropa de deportes suele ser más cara pero por 60 pesos vale bastante la pena hay en este color blanco había en gris en azul y una que era como camuflaje y saben bien bonitas la verdad es que valen bastante la pena ahora sí chicos esto es lo más económico que yo he podido encontrar en ropa en walmart generalmente he encontrado lo más barato son 60 pesos pero en esta ocasión la verdad es que me sorprendió les quiero comentar que con que compré dos prendas igual es para hacer ejercicio es de esta marca yo me la traje en talla chica y había chica mediana y grande es de esta manera es una blusita sin manga para dama a no les comenté pero el anterior era para caballero y trae esta leyenda no sé si ustedes la puedan ver a ver vamos a mostrarla es un color uva como pueden ver es un color uva de la parte de atrás creo que hace las mostré viene así es bastante cómoda y esta marca de playeritas y de ropa deportiva aquí se las vuelvo a mostrar sale muy buena la verdad ya tiene bastante que yo compré hay un mayoncito que también encontré en descuento que me costó 60 pesos y sale bastante bastante bien no se hace grande no se aguada se amolda muy bien al cuerpo es una tela al menos en la parte de abajo que son los pantalones es bastante grueso no se transparenta nada los calzones ni nada por el estilo y esta es más delgadita por lo que la parte de arriba pero adivinen les acabo de quitar la etiqueta para que ustedes puedan ver su precio era de 178 también tiene otra etiqueta abajo que la habían dejado en 120 03 y yo cuando la encontré dije ah pues está económica 6002 no que era la que ya tenía aquí les vuelvo a mostrar la marca mira la etiquetita que traía y dije no pues este pues vale bastante la pena no 60 pesos les comento que era lo único que yo había encontrado y fue así como que bueno está bien me resigno no y agarré esa había ese modelo y había este otro modelo en un tono gris igual lo agarré en talla chica de este también había las tres tallas chica mediana y grande y esta tiene esta leyenda es también transparente un poquito transparente y se las estaba enseñando de cabeza la parte de atrás es igual es prácticamente el mismo modelo y esta acá tengo también sus etiquetas y igual vean aquí se los vamos a veces 178 y aquí decía 60 02 y 60 02 entonces dije no pues vale la pena la verdad es que de 178 60 pesos pues vale bastante la pena no y agarré estas dos cuando y que creen esta vez no sé por qué llevaba prisa no sé no me pregunten por qué pero no pasa el verificador y dije bueno agarré las cosas me fui a la caja y cuando pagué en la caja que creen cada prenda de estas me costaron 15 pesos pueden creer esto me costaron 15 pesos es lo que les digo hay mucha ropa de deporte sobre todas las partes superiores porque de abajo no había nada de pantalones ni para hombre ni para mujer pero hay varias playeritas y la verdad es que me encantó nada más eran de mujer estos dos modelos los que les acabo de enseñar los que cuestan 15 pesos para hombre hay un poquito más de variedad pero cuestan 60 entonces pueden ir a buscar si es que todavía no tienen regalitos de navidad hay bastante ropa muy bonita de bebé también que viene desde los 60 a los 150 pesos entonces está bastante económica y buscándole más vean podemos encontrar hasta ropa de 15 pesitos y les digo que esta marca en verdad en verdad vale muchísimo la pena no se aguada no se hace feo estas playeritas por más que se laven no se hacen más transparentes ni nada por el estilo deja circular en el gimnasio o donde ustedes hagan ejercicio el aire no se 7 1 como por chornado por la tela tampoco la verdad es que me encanta y algo chicos que no les había dicho es que estas compras la realicé en walmart de la plaza a veranda de todos modos toda la información se las dejo en la cajita de aquí abajo a ver veamos veamos ahora sí chicos esos todas las compritas que tengo acumuladas les como les comentaba al principio no son muchas pero casi todo está en descuento entonces pueden encontrar cosméticos desde cinco pesos y ropa desde 15 pesos entonces les recuerdo nuevamente que estas compras la realicé en esta semana entonces chicos ahora sí si es que les guste todo este tipo de vídeos conociendo lugares encontrando ofertas y también algunos blogs y me regalen un like se suscriban al canal y por favor no se les vaya a olvidar picarle a la campanita para que les lleguen las notificaciones de cuando subimos un vídeo nuevo de todos modos les recuerdo que todos los sábados a las 3 de la tarde tenemos un vídeo nuevo aquí en su canal es que ahora sí chicos nos vemos en un próximo vídeo bye